En contraste cobertura especial, la noche más importante de la cinematografía mexicana, ceremonia de entrega del Premio Ariel, una gran celebración en la que se premiará lo mejor del cine nacional, una velada de glamour en el que creadores y estrellas cinematográficas se reúnen para festejar a lo mejor de nuestro cine, ceremonia de entrega del Premio Ariel, sábado por TV Abierta.